A auspicia, el siguiente microespecial por el Día de la Gendarmería Nacional, la siguiente empresa. Yemanjá, operador mayorista de turismo receptivo, brinda servicios de calidad en el área internacional de Iguazú desde el año 1989. Yemanjá está en Jangaderos 132, teléfonos 420 390 y 420 214. Durante el año 1938 se produjo otro hecho relevante para la seguridad de nuestro país y que pasó a formar parte de nuestra historia. El 28 de julio se fundó la Gendarmería Nacional. Es una fuerza de seguridad con carácter de policía militar, creada durante la presidencia de Roberto Ortiz, con el objetivo de consolidar los límites internacionales y garantizar la seguridad de los habitantes de las zonas alejadas de Argentina. Hoy su principal función es proteger y controlar las fronteras del país y de sitios estratégicos nacionales, por ejemplo los pasos internacionales del Estado Federal. En sus orígenes la Gendarmería Nacional estaba bajo el mando del Ministerio de Guerra, que hoy es el Ministerio de Defensa, y tenía por objetivo permanecer allí tres años hasta consolidarse institucionalmente. Sin embargo, esto no sucedió hasta 13 años después, en 1951. La Gendarmería Nacional tiene dos misiones principales. En el ámbito de la seguridad interior, que implica satisfacer las necesidades del Estado Nacional en materia de policía federal y de prevención, y en el de la política exterior de la nación, participa en misiones de paz y seguridad de las Naciones Unidas y custodia bienes de nuestro Estado Nacional en el exterior. Los principales pasos internacionales están en Paraguay, Uruguay, Bolivia, Brasil y Chile. En todos ellos está presente Gendarmería, siempre dispuesta a brindar lo mejor. Yemanjá, operador mayorista de turismo receptivo, brinda servicios de calidad en el área internacional de Iguazú desde el año 1989. Yemanjá está en Jangaderos 132, teléfonos 420-390 y 420-214.